hola amigos del canal bienvenidos a una nueva historia hoy nos centraremos en aquellos que sufren una lacra que se ha intensificado en los últimos años hablamos del bullying el protagonista de hoy es un adolescente llamado austin nijus quien nació con el síndrome de golden heart una condición genética muy rara que causa un defecto de nacimiento cráneo facial de la cara y la cabeza la condición da como resultado un desarrollo incompleto de la oreja la nariz el labio y la mandíbula y puede afectar significativamente la apariencia física de un individuo a pesar de que austin creció sometido a una cirugía tras otra sus seres queridos lo describen como amoroso inteligente y gentil pero debido a que se ve tan diferente de sus compañeros se convirtió en la víctima de cruel intimidación a una edad temprana austin era constantemente objeto de burlas y se sentía aislado de otros niños en la escuela anhelaba la amistad y también deseaba conocer a otras personas con el síndrome que él padecía pero es una aflicción tan rara que las posibilidades eran escasas o nulas pero un día un programa de televisión se acercó hasta su casa para sorprenderlo con ese encuentro tan especial que él tanto anhelaba las cámaras estuvieron filmando ya que austin de 15 años se encontraba mirando impaciente por la ventana de su casa en colorado cuando el automóvil desconocido se detiene en el camino de entrada austin llama a su madre que era y a sus dos hermanos gritando ellos están aquí dios mío aquí viene aquí viene lo que sucede a continuación fue un encuentro desde el corazón entre dos personas que esperaron mucho tiempo para encontrarse el momento no podía ser más perfecto sabes aunque al principio la historia de este joven me ha partido el corazón nos sentimos felices de que él haya encontrado a una persona que lucha en la misma situación que él si este vídeo te ha gustado por supuesto te invito a que lo compartas con tus amigos en todas tus redes sociales agradezco la que de tu parte y que me dejes tu opinión en la caja de comentarios saludos y que tengas un bonito día